Hace ya algún tiempo te echo de menos Malgaste mis días ladrando al cielo malgaste mis días de la ciudad Zoboda Gelwhite Una palabra que carme mi amor, mi amor, este silencio atronado Busco tu mirando, en la corriza de tu brazo Y una patada que echa bajo la verja de mi alegría Si guardas la llave en tu corazón De nuevo pediré consejo a la luna Que es la que mejor entiende mis locuras Paso de rebuscar migas de alegría Si ha hecho el pan encerro de tu campanilla ¿Y qué serás sin lazar de mi vida? ¿Y qué serás sin lazar de mi vida? ¿Con fritas, gritas, chingos, amor, de los dos en la fruta? ¿Qué serás, qué serás sin lazar de mi vida? ¿Con fritas, gritas, chingos, amor, de los dos en la fruta? Busco tu caldo, una caricia de tu alma, una ilusión Una palabra que carme mi agonía por este silencio atronado Y una patada que echa bajo la verja de mi alegría Si guardas la llave en tu corazón Busco lo que busco, busco tu esencia y amor Tu sabor, tu sabor, tu sabor Busco lo que busco, busco tu esencia y amor Tu sabor Busco tu esencia y amor Y una caricia y amor y a través de mi cuerpo en tu corazón El domingo por la mañana echaron una vaca de vaca. Estaron 7 vacas el domingo por la mañana. El domingo por la mañana echaron una vaca de 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 vaca. La luna a mis pies, con el son de la luna a mis pies. La luna a mis pies, con el son de la luna a mis pies. La luna a mis pies, con el son de la luna a mis pies. La luna a mis pies, con el son de la luna a mis pies.